Hola amigos, hola amigas. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento del talento, el impulso del propio talento y la monetización del mismo para disfrutar de la vida y vivir también de nuestros propios conocimientos y habilidades? Soy Rosa Stein, directora, creadora de este programa Prosperity, Dinero y Economía y Feliz. Y sabemos perfectamente que el desarrollo de las competencias personales y profesionales tiene que ver muchísimo en que una persona pueda tener éxito o menos en el desarrollo profesional. Así que para tratar estos temas contamos con personas extraordinarias, excelentes profesionales, que vienen generosamente a compartir su conocimiento e ideas sobre temas. Y creemos que el tema del desarrollo del talento es muy importante. Tenemos aquí a una gran profesional, también una buena amiga mía que conozco hace ya mucho tiempo, Miluzka Risco, que es coach ejecutiva. Hola Miluzka, bienvenida a este programa de Prosperity. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias y gracias por la invitación también a tu programa. La verdad es que es un gozo tener a personas como tú, primero porque te conozco profesionalmente. Tú recordarás, vamos a decirlo aquí a los amigos que nos escuchan, que tuvimos una colaboración hace un par de años sobre cómo monetizar el talento. Y entonces buscando temática que aporte valor a las personas que nos escuchan, me acordé enseguida de ti. Y me dio una alegría, un punto en el corazón de volver a verte y de que tú, que eres experta en temas del talento, pudieras estar aquí con nosotros. Así que más que encantados. Muchísimas gracias Rosa, y igual saludar a toda tu audiencia y sin duda dar todo de nuestra parte para que ellos puedan encontrar respuestas y descubrir eso con lo que hemos venido, este regalo de los talentos, los dones y nuestras habilidades propias. Para que las personas que nos escuchan en Prosperity te conozcan, dinos por qué, cómo has llegado hasta aquí de ser una experta en el tema del desarrollo del talento. Bueno, yo creo que siempre en la vida Rosa te estaba enviando señales. A veces esas señales vienen con personas y a veces vienen con desafíos también, con situaciones que te llevan a, gracias a Dios, a parar en mi caso, porque a veces no paramos, y a preguntarnos o cuestionarnos, ¿no? Realmente esto es lo que quiero hacer los siguientes 15 años, 20 años de ejercicio profesional, y es ahí donde desde de repente un momento de dolor para mí de insatisfacción profesional, donde no tenía energía para ir a trabajar, y yo soy una persona muy activa y de mucha energía, y sin embargo no sentía esa motivación. Bueno, entonces, en realidad llegó la oportunidad de cambiar de un área de números a un área de gestionar personas, y yo pude evidenciar cómo eran mis días cuando iba a ver esos números, esos estados financieros, porque soy economista, y soy parte del 60% de personas que nos hemos equivocado, a algo que realmente me apasionaba. Y ahí es donde encontré realmente lo que me apasionaba, y toda mi vida empezó a girar por ahí. El tema de gestionar personas, luego el headhunting, y ahora la Escuela de Talentos Internacional, que es la que he fundado, para ayudar a que más personas salgan de esa situación de dolor a conocerse y a vivir de sus talentos, ¿no? A ofrecerlos. Milutka, en estos tiempos es cierto que las personas pueden tener carrera, tener conocimientos, pero eso del talento como que no lo tienen muy claro. Muchas veces se accede a una carrera por el entorno familiar, pues imagínate una familia tradicional de abogados, pues claro, quieren que su hija o su hijo quieran ser abogado, o economista, o médico, o panadero, quiero decirte que no nos tenemos que ir a profesiones más técnicas o más científicas. Y la gente casi lo que tienen idea es, y también es un mensaje que reciben de la sociedad de los padres, mira hijo, mira hija, estudia una carrera que te sirva para ganar dinero enseguida. Y mucha gente no sabe efectivamente cuál es su talento, cuál es su vocación. Se mete, pues, en carreras, en profesiones que les producen insatisfacción como te pasó a ti. Sí. Entonces, explica, de manera sencilla, ¿qué es el talento? Bueno, el talento es inteligencia creativa. Es todo aquello que te hace sentir una motivación intrínseca. Además, es todo aquello que te hace sentir fuerte, no por fuerza, sino por energía, por entusiasmo. Que donde el tiempo se pasa volando, donde se te hace fácil desarrollar esas habilidades. Donde sorprendentemente otras personas ya te vienen pidiendo ayuda en eso, pero muchas veces no somos conscientes, ¿no? Porque más estamos enfocados, y el sistema un poquito también, a ver nuestros errores, a observar lo que hacemos mal o donde nos equivocamos. Pero el talento viene a ser esa inteligencia creativa, todo esto que se nos hace fácil, que el tiempo se nos pasa volando, que nos dotamos de una energía extra. Es increíble que cuando tú estás en ejercicio de tu talento, no te quita energía. Nunca llegas cansado de decir, ay, qué tal día, sino llegas energizado. Es como que recibes una energía de otro lado y que te permite estar más creativo. Entonces, identificar justamente esas actividades y empezar a reconocerlas es lo que empiezan las personas a decir, no sabía que era bueno en eso. Pero hay que dedicarle tiempo, que a veces es lo que muchas personas que vienen a nuestras asesorías o a nuestros programas dicen, ay, es que no puedo parar, estoy muy ocupada. Y bueno, ahí vamos corriendo, sobreviviendo realmente. Sí. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para que las personas accedan precisamente a su talento? Bueno, yo veo dos obstáculos principales, Rosa. El primer obstáculo obviamente ha sido el sistema educativo. El sistema educativo no está diseñado para que nosotros encontremos nuestros talentos y nuestras habilidades naturales. Es un sistema que ha estado diseñado, ya sabemos, para la revolución industrial y donde conocíamos un tipo de inteligencia que era la inteligencia cognitiva, la intelectual. Hoy sabemos que hay nueve tipos de inteligencias, ¿no es cierto? Entonces, veamos que no porque hemos estudiado 18 años, 11 de profesión, 5 de carrera y a veces especializaciones y MBA, estamos preparados para ejercer nuestro talento porque en ninguno de esos sistemas nos han enseñado a descubrir estas habilidades. Y el segundo gran obstáculo es que no nos conocemos a profundidad. Cuando no hemos invertido tiempo en nuestro autoconocimiento, ¿no? Y hemos limitado el tema de yo sí me conozco a reacciones. Tan simple como yo sé cómo reacciono cuando, no sé, pues mi mamá o mi esposo o mi jefe me dice algo, yo sé poner límites. Pero eso no es el autoconocimiento. Y si empezamos a entrar a fondo con qué es el autoconocimiento, yo les puedo ir presentando acá por lo menos nueve o diez situaciones que cada uno empiece a hacer su autoevaluación si realmente se conoce. Y el primer punto es, si sabemos nuestros talentos, nuestras habilidades naturales que tenía que ver con la anterior pregunta que me hacías, ¿no? Es decir, si ya has descubierto tus motivaciones intrínsecas, lo que hace fácil, te dota de energía, te piden ayuda, los juegos de niños, las películas que veías, todo eso habla de tus talentos. ¿Qué tipo de información consumes también habla de tus talentos? Porque está relacionado con lo que te interesa, con lo que llama tu atención, ¿no? Entonces, el primer punto es si le has prestado atención a esto y si ya sabes. Si sabes tu tipo de personalidad. Y, por ejemplo, ahí hay el enneagrama. Es una gran herramienta también para saber nuestra personalidad y conocer, ¿no? Estos nueve tipos de personalidad. Luego también está si sabes tus creencias limitantes, pero también tus creencias empoderantes. Porque ahí, muchas veces, si yo creo que no soy suficiente, si yo creo que una nube gris va conmigo por donde voy y no me siento merecedora de vivir cada día con ese entusiasmo, bueno, hay que reconocer nuestras creencias limitantes y empoderadas. También habla mucho de nuestros talentos, los logros y los desafíos superados. Siempre la vida nos pone desafíos como para mostrarnos, como lo que contaba, ¿no? Donde te está doliendo más, a veces es donde están todas las fortalezas que tienes para redescubrirte. Por ejemplo, si sabes qué es la conciencia. Si te has interesado por la humanidad, el origen de la humanidad, pero también la evolución de la humanidad. Si sabes tu propósito, si sabes quién eres realmente. Entonces, si sabes el tipo de inteligencia que domina. Hay inteligencias múltiples de las cuales podemos hablar que tenemos inteligencia uno para los números, inteligencia natural, inteligencia musical, inteligencia intrapersonal, interpersonal, emocional. Y todas estas inteligencias están en nosotros, pero siempre predominan una, dos o tres. Entonces, cuando tú identificas toda esta información y empiezas a unir los puntos de cómo todo esto hablan de mis talentos, de mis intereses. Y es como tener ya la ruta clara. Y todo se empieza a hacer más fácil, más amigable. Porque cuando tú quieres ir a un país, pero no tienes el mapa de cómo me dirijo, cómo llego, es cuando la gente y tu mente también, que es otra información que les pregunto, si saben cómo funciona su mente. Porque cuando dominamos la mente, dominamos casi todo. Porque en nuestra mente hay ego. En nuestra mente hay siempre un boicoteador que tiene que ver con lo que a veces no nos permite avanzar. Pero cuando encuentras este juego de tu mente, es cuando le dices un ratito, ¿no? Y ahí viene la importancia de los pequeños pasos. Y tienes que darle a la mente así. O sea, tu mente es grande. Hemos venido a jugar un juego grande. Pero lo vas a desdosificar. Le vas a decir un paso a la vez. Y ahí viene la importancia de los pequeños pasos. Objetivos anuales que te lleven a objetivos mensuales y estos objetivos diarios. Y cuando volteas y ya tienes la ruta clara, vas a empezar a conseguir esto. Que es vencer estos obstáculos que me preguntabas. ¿Por qué no podemos vivir de nuestros talentos? Porque no nos hemos conocido en todos estos aspectos, ¿no? No le hemos dedicado tiempo, Rosa, realmente. Hay una buena noticia. Y es que a veces las circunstancias, como tú has dicho, los desafíos, las crisis, vienen a darnos justamente una orientación de vida. Y viene una crisis, pierdes tu trabajo. Entonces empieza la creatividad, empieza aquello que sabes hacer bien. Es decir, que hay un aspecto que me gustaría contar con tu opinión. Vamos a imaginar una persona, hombre o mujer, pues que ha hecho una carrera, se ha metido en un negocio, o en una empresa por cuenta ajena, que no le gusta. ¿Qué tiene que ver el tema de la edad? ¿Realmente hay edad para poder vivir de la pasión, del talento? No. No, y ese es un gran paradigma, ¿no? Decir yo a esta edad, ya que voy a encontrar, mira, yo siempre les pregunto si has vivido 20 años o 30 años haciendo lo que no te gusta, o sea, ¿no te gustaría vivir los siguientes 10 de ejercicio personal dando, teniendo un propósito que despierte tu espíritu, pero que además ayudes a otras personas? Entonces, ¿cuánto sentido tiene no ponerle edad a los próximos 10 años que tienes en el mundo laboral? Nunca es tarde. Bien, ¿qué aconsejas tú entonces a aquellas personas que estén muy perdidas en temas del autoconocimiento, descubrir sus talentos, lo único que quieren es que sienten un dolor, que yo creo que es una buena señal de la necesidad de hacer cambios, y pongamos que acuden a ti. ¿Qué tipo de persona suele acudir a ti, a tus cursos, a tus mentorías? ¿Qué características son hombres y mujeres? ¿Qué edad? ¿Qué posición social? ¿Qué conocimientos? Háblanos un poquito de esas personas a las que tú y tu equipo atendéis. Bien, o sea, normalmente vienen, como dices, cuando ya la piedrita en el zapato está siendo herida, ya molesta lo suficiente, y obviamente si ya te hizo herida, ya no te deja avanzar, ya molesta, porque a veces sobrellevamos la incomodidad como nos acostumbramos a esa incomodidad. Es como decir, no está tan mal, y yo le digo, pero ¿cómo conformarnos? Si no está tan mal, llévalo a que esté bien, y cuando esté bien, llévalo a que está mejor, pero no te conformes con que ahí voy en el trabajo, no está tan mal. Entonces vienen obviamente que o están en un trabajo 20 años y tienen el temor de hoy perder ese trabajo. No han actualizado una hoja de vida, posiblemente tampoco se han actualizado en nuevas habilidades, nuevos skills, la tecnología, y obviamente se te pone el monstruo acá, y dices esa estabilidad que tenía, o sea, se puede venir abajo, y sí se puede venir abajo definitivamente, pero a veces digo, ojalá se te venga abajo, porque de ahí vas a saber de qué eres capaz, y sale este héroe interior, sale esa fuerza interna que todos tenemos, y empiezo desde cero, pero lo primero que siempre les invito, y a todos los que nos están viendo, es regálate una semana, para, lo primero es parar, porque cuando estamos en modo sobrevivencia, estamos viviendo con un estrés alto, y el estrés es el enemigo de la creatividad, cuando estás al límite con la máquina, y dándole, y luego yo siempre, de repente hay gente que no está de acuerdo, yo no creo en el esfuerzo, que es algo que nos hicieron mucho, con esfuerzo y con esfuerzo, pero yo soy testimonio, de que me esforcé mucho, y no por esforzarme, logré felicidad, y satisfacción profesional, logré sí ascensos, logré pero no plenitud, yo más creo en, inspírate, conócete, involúcrate, y comprometete, en el éxito de tu carrera profesional, porque con esfuerzo, podemos hacer muchas cosas, pero no sé si, llegar a donde seamos, nos hace correr, el estrés, hace que generemos cortisol, el cortisol, baja nuestras defensas, y mucha gente se ha enfermado, o le pasan muchas situaciones, justamente por estrés, entonces la primera invitación, cuando vienen de cero, y estresados, es para, regálate una semana, respira, no hagas nada, hasta a veces, es el mejor consejo, que podemos dar, porque es ahí, donde empiezas a recibir, información, porque tu mente, tiene que estar, pues este, en modo creatividad, en modo sorpresa, en modo, cómo lo voy a hacer, y no se va a acabar el mundo, si una semana, te dedicas a ti, y luego empezamos, con este proceso, de autoconocimiento, y ahora, conocerte, y cuando empiezan, a conocerse, y a reconocerse, porque luego, cuando empiezas, a reconocer, wow, verdad, que yo he hecho, todo esto, no me gusta, sí, y sigamos escribiendo, y empieza a ver, que logró esto, y empieza a ver, que si ha creado, una empresa, y que lo había, interpretado, como un, que un quiebre, quebré la empresa, y fracasé, cómo va a ser, un fracaso, que tu empresa quiera, cuando tú miras atrás, hay gente, que ni siquiera, se atrevió, a manifestar, esa idea, entonces, tú estás por delante, y todo eso, y que aprendiste, de eso, que tú dices, que fue un fracaso, verdad, que aprendí, esto, y esto, y esto, ya todo eso, ya no lo tienes que volver a hacer, ya lo tienes, está ya en ti, ahora avancemos, de ese punto, hacia adelante, ¿no es cierto? Y entonces, pero ya, obviamente, el, el tabladillo, esto autoconocimiento, la base, la fuerza, para tu emprender, es, no porque bueno, están ganando plata, yo veo que venden, primero tiene que, hacerte sentido a ti, tu por qué, porque la gente, no compra lo que haces, compra, el por qué lo haces, y cuando tienes, tu por qué claro, a la primer desafío, porque afuera, el mercado, te va a decir varios no's, y cuando no está afianzado, en un propósito, al primer no, no es difícil, ya verdad, ya lo intenté, y tú estás queriendo salir, porque no estás fuerte, en el propósito, entonces, yo digo siempre, la profesión, no es el fin, es el medio, para ejercer, tu propósito, entonces, es, es acá donde empieza, a tomar sentido, el que te, conozcas, el que te reconozcas, el que empieces, a resignificar, como dice, este curso de milagros, también, no, tan, tan bonito, que, que cada pensamiento, que te está llevando, o a, o al éxito, o al fracaso, no, es un pensamiento, que te puede empoderar, y hacer creer en ti, o te puede destruir, y ahí es donde yo trabajo, mucho en mis mentorías, la mente, la mente, donde estás poniendo, tu enfoque, tu atención, y tu energía, en lo que no puedes, en lo que no sucede, en el mercado, en el jefe, que te va a despedir, o en la creación, en lo que sí puedes, en las nuevas oportunidades, porque a lo que le das, tu atención, le das tu energía, y eso es lo que creas, y eso es lo que se manifiesta, fuera tuyo, y ahí es donde viene esto, no, nada ha cambiado, yo he cambiado, y todo ha cambiado, gracias, y eso sí, gracias, Miluska, hay un tema, que no hemos abordado, y es el tema, de, que el talento, puede ser muy grande, pero al mismo tiempo, tiene que tener, un destinatario, un servicio, un solucionador, de problemas, háblanos un poco de ello, para que no nos perdamos, respecto a que, todo tipo de talento, puede ser rentable, puede que, haya talentos, que no sean rentables, en determinada época, ¿no? Hablamos de ella. Sí, mira, nosotros lo que tenemos, que empezar a ver, a ver, en el mercado, ya has visto, la capacidad de reacción, de las personas, qué problemas, están abriendo, y puedes listar, la cantidad de problemas, o desafíos, que está teniendo, la gente, el día de hoy, ¿no? Entonces, una vez que tú listas, todos los problemas, identificas, las situaciones, que tienen que ver contigo, o justamente, las situaciones, que tú ya has superado, y hay otra persona, que sobre, sorpresivamente, está pasando, por ahí, porque todos pasamos, casi por las mismas situaciones, en determinados momentos, de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, si tu desafío es financiero, que por algo, no logras rentabilizar, el talento, de repente, necesitas justamente, a alguien como Rosa, que es una coach financiera, y que te ayuda a ver, qué relación tienes, con el dinero, qué creencias, te están limitando, qué espacios tienes, ¿no? que reaprender, reinterpretar, esas creencias. Entonces, cuando tienes un desafío, de, tengo miedo, no he hecho mi CV, no sé por dónde empezar, no me conozco, aparece una coach, con mi amiga, que te va a llevar de la mano, te va a enseñar el talento, más que enseñar, tú lo vas a descubrir, tú vas a identificar tu valor, y vas a poder avanzar, con esa certeza. Cuando aparece alguien, de salud, y tú te tuviste, unas grandes contracturas, y te volviste quiropráctica, entonces, justamente tú, desde esa empatía, que tienes, porque tú sabes, lo que es estar, en esos zapatos, tú lo has vivido, es que vas a poder, ayudar a la otra persona, por eso que es importante, ver con qué problemas, de hoy, resueno yo, y esto que tiene que ver, con mis talentos, como yo los estoy ejerciendo, al momento de solucionar, este problema, y qué tiene que ver, con el propósito, ¿no? Mi propósito, es ayudar, a que la gente sea feliz, ejerciendo su talento, el de, Rosa, seguro, tiene que ver, con que la gente, tenga buena relación, con el dinero, y con sus finanzas, y ordene, ¿no? Gracias. Y entonces, ahí es donde empiezas, a rentabilizar tu talento, porque definitivamente, tú vas a hacer un servicio, a la medida, como un traje, ¿no? a la medida, de tu consumidor, le vas a poner, y siempre un punto, diferenciadores, de, Rosa, ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo, que cuál es mi propuesta, de valor, el valor agregado? Porque el talento, podemos tener, miles, el mismo talento, pero nunca, la manera, de ejercerlo, de darlo, va a ser igual, es nuestra huella digital, cada uno, tiene una forma, y tiene que ver, con tu personalidad, tus experiencias, con todos. Aunque la pregunta, que te voy a hacer, es muy, de mucho calado, pero, intenta dar, por lo menos, algunas pautas, algunas pistas, de, una vez que uno ha, de verdad, se ha abrazado, su talento, se ha preparado, sabe el dolor, que hay, fuera, en el mercado, y quiere, verdaderamente, montarse, como profesional, especializado, ¿cuáles son, las pautas, para crear, vamos a decir, una marca personal? Las, las pautas, siempre empiezan, por, define, a qué, te quieres dedicar, una vez, que te has conocido, te has reconocido, ya has hecho, tu tarea, tu trabajo, la claridad, de tu talento, ahora, define, a qué, te quieres dedicar, y cuál es tu público objetivo, tu, como dicen, tu avatar, ¿no es cierto? Porque cuando empiezas a definir, y tienes claridad, tienes que poner, un mensaje, justamente, hablarle, a esa comunidad, hablar a ese dolor, darle, respuestas, nutrirlo, entonces, cuando tú empiezas, a dar valor, y empiezas, a trabajar, una, una marca, una identidad, donde está homogéneo, en todos los lados, yo una vez, contraté a una, fotógrafa, y me quedé, así, muy feliz, con el servicio, que me dio, y cuando fui a su LinkedIn, a buscarla, decía, química, farmacéutica, y yo dije, wow, y en sus redes, el mensaje, era totalmente, entonces, yo, no me quedé ahí, la llamé, y le dije, estás perdiendo, posicionamiento, tienes un don, tienes un trabajo, yo te he querido referir, en línea, y arriba, dice, química, farmacéutica, y nada, de lo que hay ahí, descrito, habla, de lo, de tu profesión, de lo que ejerces hoy, entonces, qué importante, revisar nuestras redes sociales, y ver, que la persona, que abra, cualquiera de tus redes, entienda, en qué lo puedes ayudar, porque es, ya quedó atrás, poner, seis cartones, siete maestrías, ocho títulos, a la gente, no le interesa, qué hemos estudiado, a la gente, le interesa, en qué lo puedes ayudar, para qué te tiene que contactar, de qué situación, lo vas a llevar, de acá, acá, y ese es el posicionamiento, de marca, adicionalmente, a eso, comparte contenido, de valor, en relación, justamente, a lo que puedes ayudar, a las personas, y ese es el posicionamiento, tener esa coherencia, en todas tus redes sociales, y como un experto, yo creo que la mejor manera, de ser experto en algo, es ser testimonio, de lo que tú, estás haciendo, y dando al mercado, y siempre poner el servicio, por delante, la gente, se ve, cuando le quieres vender, y vender, y quiero venderte, y una vez, de repente, va a caer en su cuarto de oro, y te va a comprar, pero qué importante, cuando esa persona, recuerda, el servicio, y el cambio, que hiciste en su vida, esa es la mejor manera, de posicionar, porque te va a referir, el boca a boca, es muy, muy importante. A ese respecto, creo que las dos, podemos aportar, nuestra experiencia, de que, es una falsa idea, de pensar, que pagar publicidad, te va a lograr clientes, es más, en la línea, que tú dices, una presencia, un brand ideology, o ideología de marca, en la que realmente, el mercado, a través de internet, de redes sociales, ve coherencia, entre lo que tú, dices, hablas, haces, y que tiene reflejo, en esos clientes, que te recomiendan, es así, ¿verdad Miruzka? Sí, totalmente, aparte, que es muy gratificante, por ejemplo, te escriben al whatsapp, tú no has puesto, ninguna publicidad, y te llega un mensaje, te dice, oye, tú ayudaste a tal, me ha dado tu teléfono, podemos tener una llamada, y yo, o tú, seguro también te pasa, Rosa, por supuesto, tal día, tal hora, y al principio, es aislado, y luego un poquito más, y luego, y hay otro secreto, entre más servicio, des, es como que, más personas, empiezan a llegar, desconectémonos, sabemos que todo, es nuestra profesión, y que vivimos de esto, pero si solo, estamos pensando, en cuánto le voy a cobrar, cuánto representen, en facturación, no, yo siento de eso, tienes que entregar, tu cien por cien, conectarte con la necesidad, de la persona, con el motivo, que lo ha llevado, a invertir, para contratar, tus servicios, y lo otro, llega, es siempre el ser, para luego hacer, y así lograr tener, ese es el orden, y esa es otra cosa, que también teníamos antes, tengo que tener un título, para ser alguien, tengo que tener una casa, tengo que tener una familia, pero el tener, no hace al ser, primero, tengo que ser, quien soy, y conectarte, con esa vocación, con ese servicio, y el tener, lleno. Es muy bonito, lo que dice, y me siento totalmente, identificada contigo, hay una regla de oro, digamos, en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios, es, como tú bien has dicho, sorprende, a esa persona, que sepa, que lo que tú le estás cobrando, tiene mucho más valor, realmente, de lo que es, el precio, es cuando tú, como tú, muy bien has dicho, te pones en la piel, de tu cliente, y le das recursos, ideas, y las apoyas, con honestidad, el universo es muy sabio, y empieza a fomentar, sabes, cuando uno da, cuando uno da, a la otra persona, en excelencia, en servicio, con profesionalidad, hay algo, que es, misterioso, pero que es la regla de oro, de los negocios, que conoce muy bien, muchas personas sabias, del mundo, en que el universo, te responde, de miles maneras, a lo mejor, no por esa persona, pero te aparece, una oportunidad, una referencia, una petición, para que participes, en un congreso, es muy bonito, es precioso, estar en servicio, y hacer, como tú dices, aquello, para lo que hemos venido a hacer, entonces, esto conecta, para ir ya cerrando, con, lo que es el título, de nuestra, de nuestra charla, desarrolla, impulsa, y monetiza, el talento, nos gustaría, que nos hicieras, unas recomendaciones, a las personas, que nos están escuchando, que les sirva, como pista, para decir, venga, estas personas, me fío de ellas, han recorrido un camino, dinos algo al respecto, también, claro, claro que sí, Rosa, mire, a cada uno, de ustedes, que está participando, de esta, de esta charla, de esta conferencia, esta entrevista, yo solo les digo, que los momentos, difíciles, son una invitación, justamente, a reinventarnos, y no necesariamente, a cambiar, como dicen, no cambies, quien eres, conviértete, en quien has venido a ser, entonces, veamos, en las dificultades, una oportunidad, permite poner, tu atención, tu intención, y tu energía, no en las noticias, negativas, que te llevan, a generar estrés, y a generar desánimo, permítete, dosificar, ese nivel, de noticias, hay que estar enteradito, pero ahí, y más bien, a ponerte, a crear, y para crear, si sientes, que con lo que he comentado, de lo que es el autoconocimiento, todavía, te has visto, que no has, explorado, eso en ti, empieza a hacerlo, y esta es una, la primera invitación, que decía, no, para, para un ratito, regálate ese tiempo, para empezar, a descubrirte, y luego, de ahí, a crear, un servicio, que tenga que ver, contigo, con tu don, con tu talento, con tu propuesta de valor, para el mercado, puede ser, que lo hagas, en el mundo dependiente, o en el mundo independiente, no importa, el tema, es que, inicies algo, que haga sentido, que te haga, vibrar, alto, porque también, todo es vibración, y cuando tú, elevas la, tu vibración, también, accedes, a nuevas oportunidades, que llegan a ti, porque estás vibrando, con gente, que tiene, otro tipo de contactos, otro tipo de mentalidad, va saliendo, del hoyo, de la queja, del pesimismo, de la crítica, y del juicio, y eso, es una vibración baja, y hay que, muchos, de repente, no han visto, que son los niveles, vibracionales, pero sí, y empiezan, a llegar a ti, oportunidades, que también, como dicen, al universo, le gusta la rapidez, tenemos que tomarlas, entonces, siempre estamos, a un pensamiento, de cambiar, nuestra vida, si se puede, o no se puede, yo, te invito, a que elijas, el si se puede, porque somos, creo una, un reflejo, de eso, hemos estado, en un momento, de dolor, hemos pasado, situaciones, pero hemos elegido, ver oportunidades, y hoy, gracias a Dios, tenemos herramientas, para, y no importa, que tu país, esté muy crítico, que tu país, esté hundido, en una situación, económica y social, desfavorable, porque la internet, te ha abierto, que el mundo, no necesitas, ser un expertador, necesitas un exportador, necesitas un wifi, ¿no? y cuando tienes, esta conexión a internet, o sea, ahorita está Rosa, en Granada, yo estoy en Lima, Perú, y estamos haciendo, una entrevista, entonces, ¿cómo poder hablar, de que en tu gobierno, porque puedes ir al gobierno, de otro país, el mundo, es tu mercado, entonces, veamos oportunidades, y no limitemos, porque eso es ego, la mente, siempre quiere, la zona de confort, y basta, de zona de confort, y confortable, muévete, a tu zona de expansión, y planifica, yo tengo, justo, un curso, que para los que quieran, que se llama, rediseña tu carrera, y, pero antes, viene toda una masterclass, que se la puedo dar, es totalmente, gratis, Rosa, y a los que estén, animados, por rediseñar su carrera, solo escríbanme, y yo se las envío, y ahí hay bastantes reglas, pautas, para rediseñar la carrera, desde el autoconocimiento, y es eso, es un regalo más grande, nos estás haciendo, excelente, Luzka, dinos, dónde te pueden encontrar, danos, tú, los datos, dónde te pueden encontrar, a ti, y luego pondremos, aquí un link, a ese recurso gratuito, que ya me habías comentado, antes de empezar la entrevista, que me habías dicho, tengo un regalo, quiero aportar, a las personas, que me estén viendo, este programa de Prosperity, ¿dónde te pueden encontrar, Luzka? Bueno, yo tengo, este, el canal de YouTube, ¿no? Donde subimos, algunos, este, videos, en Facebook, en Miluska Risco, ¿no? El Facebook empieza, creo, Coach Miluskas, con Z y K, Risco, en Instagram, también estoy, y si no, escribir al, al celular, por el WhatsApp, para el que quiera, dame la, la masterclass, también, ¿no? Que es, empieza, creo, con más 51, 9892, 50968, y les enviamos, este recurso, y ojalá puedan, este, también, tenemos nosotros, un planificador, para el éxito, porque, creo que esa es otra invitación, si no planificamos, nuestras acciones, el día, se va, se va y se va con tus sueños, así que hay que poner, pasión y acción. Maravilloso programa, maravillosos consejos, los que nos has dado Miluska, estoy feliz, de tenerte aquí, en este programa, y agradecida, tanto por el valor, que aportas, a las personas, que nos escuchan, por encontrarte, de nuevo, viviendo, y monetizando, tu pasión, así estás, de espléndida, y así transmites, desde la integridad, que hablábamos antes, pues muchas gracias Miluska, espero contar contigo, en otros programas, porque hay muchos temas, de los que tratar, aquí en Prosperity, dinero, y economía feliz. Gracias a ti Rosa, bendiciones, a toda tu audiencia, y a ti también, a seguir aportando, ese valor, y que de verdad, hace mucha falta, a la humanidad, y el valor, de cada uno, de los que están viendo, también hace falta, y a veces, no somos tan conscientes, que estamos esperando, el mundo espera, por sus dones. Pues muchas gracias, ya para terminar el programa, quiero hacer una reflexión, y es el papel, el valor, que tienen los mentores, también los coach, si los necesitas, yo tuve un cambio, importantísimo, en mi vida, de manera, que pude dejar, una profesión, que no me gustaba, precisamente, como ejecutiva, alta ejecutiva, en banca, para dedicarme, a lo que hago, que es mi pasión, como mentora y coach, financiero, profesional, y empresarial, y él me dijo, una frase, que no sé si es de él, él ya murió, se llama, una persona muy conocida, el rol, escritor, conferenciante, muy sabio, y me dijo, que había dos días, en la vida, de una persona, que eran significativas, una, la fecha de nacimiento, y otra, la fecha en que uno, descubre tu pasión, tu para qué, tu talento, así que amigos, seguir, a mi luz, acá, aprovecharos, de ese recurso gratuito, que hace, conocer, lo que hace, porque merece, muy mucho, por la calidad de vida, por la pasión, y por vivir con propósito, lo que significa, descubrir, abrazar, impulsar, también, monetizar, tu talento, gracias amigos, por estar en, prosperity, tener economía feliz, nos vemos en la próxima, ya sabes, suscríbete, comparte, deja tu comentario, y haz que esta, sabiduría, estos mensajes, lleguen, a mucha gente del mundo, un abrazo amigos, tu canal favorito, Latinísimo TV, presentó, síguenos en nuestras redes sociales, y entérate de todo lo que tenemos para ti, en Latinísimo TV, latimos contigo,